Música Bueno pues comentarle a toda la población que satisfactoriamente el día de ayer se llevó a cabo lo que son las dos inauguraciones bastante importantes y trascendentales para estos pues para este municipio en si fue un municipio el que pues en esta ocasión se vio beneficiado con una remodelación total que se realizó en el puesto de salud de San Cristóbal Frontera queremos comentarle pues que varios vecinos hicieron presentes a esta inauguración y tuvimos la oportunidad de conversar con varios de ellos pues y ellos se manifestaron satisfechos con el trabajo que el Ministerio de Salud Pública a través pues del centro de atención permanente que funciona en aquel municipio de Tezcatempo ha realizado ahí pues varias jornadas de vacunación, atención a mujeres en estado de embarazo a niños con desnutrición entre otras actividades que implica pues ser como parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en la Tezcatempo también pues inauguramos lo que es una sala de maternidad en esta pues se verán beneficiadas bastantes mujeres en estado de gestación y por qué no decirlo también pues sus esposos pues anteriormente escuchábamos ahí pues las manifestaciones de algunos vecinos y nos comentaban pues que anteriormente se iban hasta Santa Ana posiblemente incluso se venían para el Hospital Nacional de Jutiapa ahora pues ya van a tener ellos ese beneficio allá cercano que va a beneficiar pues a varias comunidades, caceríos y pues también por qué no decirlo algún municipio.